... Hay nuevas universidades en todos lados. Y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. En posgrado, la universidad también muestra su crecimiento exponencial. Pasó de tener 2 a 24 carreras y de 91 a 3.000 estudiantes. La extensión universitaria evoluciona de manera cuantitativa y cualitativa, creando en estos años 216 cursos, 5 programas y 53 proyectos, con más de 500 participantes, entre estudiantes, docentes y graduados. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas.